Sábado de fútbol, sábado sagrado, sábado de liga de profesionales, en cancha de abogados, se enfrentaron, señoras y señores, en este primer tiempo la gente de CATS, el local, abogados CATS, con muchos amigos, y la gente de Topos Libre, también muchos amigos, así que lindo partido que lo vas a ver acá en Sábado Sagrado en esta liga de profesionales, partidazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo único de cono! Me refiero a que... ...le presento al 8, este es el 8, que si ha venido con ganas de jugar, Dios mío. ¡Guarda! ¡La preparación, eh! ¡Qué chiquito! Tiene que estar en el barrio, sí o sí, hermano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro juego repuesto, che! ¡Ja, ja, ja! ¡Está en el barrio! ¡Eh, ja, ja, ja! ¡Vamos Topos! ¡Vamos Topos! ¡Agaraca! 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 ¡Hermano querido! ¡Déjame que cuando la panza, por lo menos! ¡Eh, pa! ¡Agaraca! 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 ¡Ahí estamos los muchachos de Topos Libres! ¡La gente de Abogados Cat! ¡Estamos en la cancha número uno! ¡Estamos en el norte! ¡Norte! Norte de Santiago del Estero, mucho viento! ¡En la madre de Ciudades! ¡La gente de Abogados! ¡Abogados Cat! ¡Es el local! ¡Estamos en el predio de Abogados! ¡En este sábado sagrado sábado de fútbol! ¡Se viene Topos! ¡Se viene Díaz! ¡Díaz! ¡Que toca la pelota! ¡Se viene Jiménez por el sector derecho! ¡Ataca! ¡Topos Libres! ¡Se viene la gente de Topos! ¡Y se viene! ¡Señores y señores! ¡Vamos del centro! ¡Se va! ¡Topos Libres con la uno! ¡Tarchini! ¡La dos Maldonado! ¡La tres Elía! ¡La cuatro Díaz! ¡La cinco Inigue! ¡La seis Cornet! ¡La siete Pese! ¡La ocho Jiménez! ¡La nueve Pamellín! ¡La diez Ceba Villa! ¡La once Turrado! ¡La doce Rodríguez! ¡La trece Zambade! ¡La catorce Cabeza! ¡La quince Antonio Villa! ¡La dieciocho Venturrini! ¡La diecinueve Lejano! ¡La veinte Daveri! ¡La veinticuatro Alegre! ¡La veinticuatro Alegre! ¡La veinticuatro Alegre! ¡Los muchachos que han firmado Planilla! En Topos Libres! ¡Ahí la tiene el número uno! ¡La tiene Tarachini! ¡Se viene ahora Topos! ¡Es perdón! ¡La tiene la gente de Abogados Cat! Batalla, vuelve para atrás con Díaz Sale la gente de Abogados Se viene Abogados Se viene Abogados Arbitraje de Federico Juárez Ahí lo tenemos, en primer plana a Batule Con la número 8 La 2 Díaz, la 3 Simán La 4 Satuf La 6 Fiat, la 7 Sallago La 8 Batule La 9 Ocampo La 11 Castellani La 13 Paoletti La 14 Araya La 15 Batalla La 16 Fantusati La 17 Carrizo La 23 Moreno Y se viene Topo Se viene con la número 8 Jiménez Que quiere tirar el centro, manda el centro Se va, se va, se va por línea final Club de Abogados Acá estamos, acá está Sábado Sagrado Manda el centro Está el primero, le pegó Rechaza y se salva Kat Viene Topo Libre Ay, 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 por arriba del travesaño Del cabezón que defiende el número 1 De Abogados Kat Toque para atrás La pide Jiménez Señoras y señores Se viene Topo Se viene la gente de Topo Libre Camiseta Roja y Blanca Apá, falta, 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 falta Falta de Díaz Se calentaban los muchachos Roja Y Roja Listo Así es Juárez Federico Aplauso Aplauso Para el árbitro Aplauso Señoras y señores Bárbaro Me parece genial lo que hizo el árbitro Para que la próxima muchachos Vengan a divertirse Vengan a jugar Listo Dice el juez del partido Juárez Federico Me lo felicito Por eso lo ponemos Muchachos Vengan a jugar al fútbol Se viene Iñigue Manda al centro Iñigue Picó la pelota Y ahora sí sale Abogados Kat 10 contra 10 Está el partido 10 contra 10 Se viene Falta A Ocampo Se viene Abogados Se viene Araya Se viene Araya Manda al centro Cabezazo Por arriba Por arriba Del traveseño Señoras y señores Cerca Cerca estuvo Kat Todo controlado Por Tarchini Deja pasar a la pelota Y sale Topos Desde el fondo Sale Topos Señoras y señores Se viene Topos libre Se viene Día Día toca Para atrás Y empieza a armar Juego la gente De libres Viene por el sector izquierdo Manda la pelota En profundidad A ver si llega Corre que te corre Y allá llegó Llegó su número Llegó Pamelin La tiene Pamelin Se viene Trata de desbordarlo Se viene Pamelin Tócala para atrás Tócala para atrás La trata de desbordar Trata de ganar En velocidad Trata de ganar La cuerda en velocidad Lindo Taco Señoras y señores Lindo Habilitación Se viene Pes Se manda el centro Atrás Topos quiere el primero La rechaza No rechazan Y se viene El tiro de esquina Tiro de esquina No Hay un saque La tiene el cabezón Se viene Dale desde el fondo Abogados El local Estamos en la cancha De abogados Se viene Satuf Pierde la pelota Y se viene libre Se viene Topos Toca la pelota En el medio Trata de pivotear Con Pamelin Pierde la pelota Y se viene Por el medio Abre Araya La tiene Batule Se le va la pelota Se le va Se le va Tiro de esquina Baraya En un partido Peleado Peleado el partido Manda el centro Está el primero Le rechazan Justo Queda el rebote La tiene Batule Levanta la pelota Batule Sale del fondo Muy bien Sale del fondo Y se viene la contra Señoras y señores Corta la pelota Muy bien Cortó la pelota Muy bien La meten a correr Se va Vuelve a la orilla Y la orilla Lateral Que corresponde A la gente de Kat El local Estamos en el La pierda Aguantando la pelota Ojo que se viene Bien por Ocampo Aguantando la pelota Bien por Araya Que manda el centro Rechaza Rechaza Villa Mete la pelota Ocampo Mecha Ocampo No puede Sale Topos libre No pasa el peligro Corta Muy bien Tatu Por el sector derecho Y se viene Araya Señoras y señores Quiere el primero Viene el primero A ver A ver Tatan Tatan Se viene Batalla Si, 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 si El primero El primero Si, si Gol, 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 gol Gol Castellani Gol De Katastellani Ahí lo festeja Con Ocampo Gol Del equipo De Camiseta Azul Linda de Batalla Linda de Batalla Linda Ante la salida De Tarachiri Con el partido 1 a 0 Señora Si, señores 1 a 0 Está ganando Tata Topos libre Cuando Topos libre Estaba jugando bien Iba a decir Que está jugando Mejor que el rival Pero Aprovechó Una muy buena presión Falta Alta Señor Juez Ante Villa Seba Villa Mueve rápido Se viene Topos libre En busca del empate Partidazo Picante Picante Está bien Palo El rebote No te puedo creer Ah bueno Ah bueno ¿Dónde pegó esa pelota? A ver Lindo cabezazo Señores De Pamelín Mirá Dónde Fue a parar La pelota Merece Merece Le pegó Por arriba Del travesaño Señoras y señores Va Topos Va Topos En busca del empate Y la gente de Cat Que quiere Quiere tratar de salir Desde el fondo Lo busca de contra Y la tiene Ocampo Quiere el segundo Cat Lo quiere Lo tuvieron cascoteando El rancho Qué lindo pase Se viene Sí, 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 sí Centro atrás Centro atrás Golazo Aplausos Aplausos Señoras y señores Castellani Golazo Qué lindo gol Pero qué buena jugada De Cat Mejor definición Hice una de Ibrahimovic Ahí lo abraza Ocampo Que menos mal Que no lo hiciste vos Campo Porque si no Te estamos levantando Todavía Castellani pone Señoras y señores Cat Cuando Peor la pasaba Se pone 2 a 0 Después recibió un tiro En el palo Tuvo mala suerte La gente De Topos Libre Y va Cat En busca del tercero Pero te ha aprofundido Y va Ocampo Va Ocampo Ganó en velocidad Ocampo No te puedo creer Un gol de Ocampo Señoras y señores Ah bueno 100% de eficacia La gente De Cat 100% de eficacia Buena definición Buena definición De Ocampo El 9 El 9 De abogados Cat Señoras y señores En una ráfaga Se pone 3 a 0 El partido Qué bárbaro Lo que es el fútbol Señoras y señores Lo que es el fútbol Que viene Alegre Se viene la gente De Topos Toca y toca la pelota Lindo centro Siñigue Corta Corta Qué bárbaro Ahí se están cambiando Los muchachos Y Topos Señor También por Aputo ¿Eh? Punce A punto Se viene después A punce Topos Señor Ahora Topos Libre Está perdiendo 0 a 3 Con Cat Cat Le gana 3 a 0 Araya que tiene la pelota Trata de salir Por el otro lado Hace correr la pelota Y se nos está yendo El primer tiempo 3 a 0 Lo está ganando Cat En una ráfaga En una ráfaga Con dos goles Dos goles de Castellani Un lado campo Los delanteros de Cat Están dando la victoria Marcial Va a venir Que manda la pelota Entre líneas Sale el cabezón La tiene el cabezón Sale Con pie derecho Villa Que no la deja Picar a la pelota Linda Pelota en profundidad Se viene Ay Qué cerca Cerca del descuento Estuvo Señoras y señores Se viene Cat Se viene la gente De Abogados Cat Batule Que agarra la pelota Ataca por el sector izquierdo Batule Engancha Toca para atrás Juega la gente Con batalla Se viene Araya Araya que cambia Se viene la gente De Cat Se viene Sallago Toca y toca la pelota Quiere que pasen los minutos Así van a descansar Señoras y señores Se viene batalla Linda pelota de batalla Cortó muy bien Alegre Sigue atacando El goleador Castellani Con dos goles 3 a 0 Está ganando Cat Lo vio a picar Y allá Va a batalla Mete la pelota No llega Sallago Aguanta muy bien Y se acaba El primer tiempo Señoras y señores Abogados Cat 3 Topos libre En este primer tiempo 6